Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Filtran quien sale eliminada de Hexatlón México el viernes 30 de diciembre. Una mujer quedará eliminada de la competencia en este cierre de semana en Hexatlón México, teniendo que despedirse de la competencia. La lucha entre Rojos y Azules sigue presente en Hexatlón México, ambos equipos han estado intentando poder recuperar la fuerza con la que llegaron en un principio a la competencia, sabiendo que les quedan muy pocos días antes de iniciar la etapa individual, siendo esta la más complicada para aquellos atletas que se muestran como los más débiles, siendo la eliminación el destino para muchos en esta temporada. Teniendo varias lecciones importantes sobre su camino como atletas, tanto famosos como contendientes han creado ingeniosas estrategias para mantenerse fuertes y conservar a los participantes que más les funcionan en Hexatlón México, mandando a eliminación a personas que no están aportando al equipo o que se muestran como innecesarios en este punto de la competencia. Hexatlón México 2022, quien gana hoy la Villa 360 jueves 29 de diciembre. Esta semana será el turno de las mujeres para demostrar por qué merecen seguir una semana más en Hexatlón México, sin embargo, de no ser convincentes, deberán enfrentarse a un último duelo antes de conocer quién será la eliminada de la semana. Filtran al eliminado de Hexatlón México el viernes 30 de diciembre. Aunque todavía no existe un spoiler concreto, se dice que la mujer que se encuentra fuera de Hexatlón México es Roberta de León, sin embargo, existen varios rumores que señalan que en realidad podría ser Valeria la participante que saldrá eliminada esta semana, aunque en realidad todo parece ser un conjunto de especulaciones, ya que incluso hay sitios de spoilers que indican que todavía no se tiene el nombre del atleta que deberá abandonar la competencia esta semana. Hay que recordar que con los recientes cambios en Hexatlón México, la eliminación podría verse el domingo en lugar del viernes, teniendo un cambio significativo para las participantes al momento de salir a pelear por su avance en la temporada, sabiendo que una vez sentenciadas, ellas tendrán que luchar para conservar sus vidas. Los últimos capítulos de Hexatlón México en 2022. Aumentando la tensión en las playas de República Dominicana, los atletas deberán estar bastante concentrados en sus objetivos finales en esta temporada, sabiendo que les quedan pocos días para poder concretar una de las ediciones más caóticas hasta el momento, teniendo solo a los atletas más fuertes tanto rojos como azules, dispuestos a todo con tal de coronarse como los campeones de Hexatlón México. Cada paso en el camino es una nueva lección para los atletas, quienes han tenido que atravesar momentos difíciles frente a sus rivales e incluso sus compañeros, por lo que con los días contados en Hexatlón México, es muy probable que veamos un fuerte cambio de actitud en todos los atletas restantes. Quienes se piensa cierren la temporada a principios del próximo 2023, el cual está a unos días de comenzar. Si tú ya tienes a tu atleta favorito de Hexatlón México, no te olvides de darle tu apoyo en las votaciones ante la eliminación, siendo una herramienta de gran ayuda esta temporada. Además todos en República Dominicana se encuentran listos para enfrentar cualquier obstáculo que se les presente en esta edición. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información hasta la próxima.